Siempre estarás presente, siempre estarás presente, aunque te vayas Y tus velas cansadas en tu gran bahía, quedarán reflejadas con la alegría De este sol reluciente de cada mañana Ya se ha terminado tu cintadura, pero allá en tu embarcadero Atacar a otro velero, que asombre con tu elegancia, tu historia, tu gracia Y tu gran figura, sabe que aquí te queremos, que no dejaremos Que a trozos te lleven para Barcelona Atacar será tu ser y si algo se lleva, será tu frenona Tu vela en el viento, réplica por bulería Tu quilla bailando, con tanquillo de alegría Y no consentiremos de tus encantos En el borriña Juan Sebastián el cano Porque el magadita lo que va Río la viña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!